¿Qué pasa cuando alguien no siente que pertenece? ¿Qué pasa cuando alguien no siente que pertenece? ¿Qué pasa cuando alguien no siente que pertenece a la familia? Porque, claro, puede ser real que no pertenezcas a la familia. No se puede descartar esa opción, aunque no podría asegurar que eso es porque no tengo información. Pero podría ser que yo no soy verdadero hijo de mi padre y estoy de alguna manera, me metieron a la familia sin serlo. A lo mejor solo soy hijo de mi madre. O bien, puedo ser adoptado y no me lo han dicho. Esa posibilidad cabe. Pero, si tú tienes la seguridad de que tú eres hijo de tu padre, eres hijo de tu madre, ¿por qué? Por parecido físico, por todo, ¿no? Realmente eso se siente y se sabe, ¿no? Cuando tienes esa certeza y esa seguridad, pero aún así sientes que no perteneces y no sabes por qué, entonces tendría que haber una búsqueda de mi padre, entonces tendría que haber una búsqueda de información que quizá puede venir por mi padre. Y lo digo por experiencia, el padre quizá no era hijo del abuelo o del supuesto abuelo. O sea, imagínense que a mi padre lo adoptó el abuelo, era solo hijo de la abuela, o simplemente era hijo de los dos y se adoptó y no se dijo que era adoptado. Y a mí me ha pasado y he podido descubrir, digo, en la consulta repito, que encontramos que hijos no son hijos de su padre. Y ahí, en el caso del padre o el abuelo del bisabuelo, antiguamente, perdón, bueno, lo digo porque lo he escuchado también en historias, las abuelas, cuando los abuelos tenían hijos fuera del matrimonio, o las bisabuelas, aceptaban incluir en la familia a ese hijo del abuelo que no era hijo de la abuela, o del bisabuelo que no era hijo de la bisabuela. Y los incluían, pero siempre hay ese sentimiento de no pertenecer. Entonces, si acá, yo sí soy hijo de mi padre, yo sí soy hijo de mi madre, pero puede haber, yo puedo ser doble de ese abuelo que no era hijo del bisabuelo, y por ser doble, ya sabemos, por nombre o por fecha de nacimiento, puedo traer ese sentimiento guardado, esa parte de mí que no sé de dónde viene, que siento que no pertenezco a esta familia. También puede haber un adoptado ahí, o quizá un hijo que se creyó, estoy usando un poco mi imaginación, recuerden que detrás de un programa inconsciente puede haber mil historias, yo aquí toco las más comunes. Puede haber inclusive un padre que haya dudado que era su hijo o su hijo, aunque sí lo fuera, y eso hacer sentir a ese hijo, que no es mi hijo, porque tengo dudas, porque fui celoso, el abuelo fue muy celoso, y siempre dudó que la mujer anduviera con otros, y siempre tenía esa duda. O con uno, precisamente, porque se le cachó una infidelidad a la abuela, o a la bisabuela, ay, perdón, discúlpenme, se les cachó una infidelidad, pues entonces imagínense vivir yo como padre de ese niño, con la duda, y no voy a entregarle todo mi amor, y voy a ser selectivo, y lo voy a tener un poquito ahí alejado, porque no quisiera darme cuenta después que no es mi hijo, aunque sí lo era, aunque sí lo fue. Y acá un nieto, doble, nacer con esa idea de que no pertenezco. Por último, lo que agregaría, es que también hay que ver si hubo en el árbol, ya más atrás, que como les digo, no hay mucha necesidad de buscar más atrás, porque vamos a encontrar repeticiones, el árbol es un sistema de repetición. Del bisabuelo para abajo, vale la pena investigar, son siete personas, cuatro bisabuelos, perdón, de los abuelos para abajo, son cuatro abuelos, el papá, mamá, son cuatro, son seis, y tú. Lo demás va a ser repetitivo. Entonces vale la pena buscar de los abuelos hacia abajo, pero si te irías más atrás, quizá encontrarías gente exiliada, gente que tuvo, ya viendo esta onda de las conquistas, quizá de las guerras, gente que tuvo que haberse ido exiliada a otro país, y eso también, pues imagínense vivir fuera de tu familia, y quizá estar en otro núcleo, donde no perteneces, y aparte estar ahí obligado, eso también puede generar memorias de sentirse que no se pertenece. Creo que ha quedado bastante claro, espero que te sirva esta información, para quien me preguntara aquí, que ha habido en la familia personas que se excluyen, y puede ser esa, puede ser esa la explicación. Con amor y sin apego al resultado, nos vemos en la siguiente cápsula. Cuídense. Cuídense.